En el capítulo 10, gloria al Señor, versículo 26 al 39, vamos a la lectura, gloria al Señor, cuando usted lo encuentre, para un amén. Y leemos la palabra de Dios como está escrita en nombre del Padre del Libro y Proyección del Espíritu Santo. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de juego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irrepresiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? E hiciera frente al Espíritu de gracia. Bueno, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los pesos también os comparecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque vos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito, y el que ha de venir, vendrán y no tardarán, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocedieren, no agradarán a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Tome su asiento en esta hora, gloria al Señor. Les decían los hermanos en la mañana, y se los mencionaba yo ahora, hermanos, ahorita en este momento, de que estuvimos tocando el tema, hermanos, de lo que es, hermanos, el amor de Dios para, hermanos, para con los hombres. Y como decía el versículo de San Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ejército para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. ¿Por qué? Porque, hermanos, Él vino, hermanos, a pagar un precio en la cruz del Calvario. Él vino, hermanos, a salvar lo que se había perdido. Hermanos, podemos ver, hermanos, de que Dios, hermanos, lo sacó, hermanos, de las tinieblas a su luz almirable. Dios, hermanos, vino, hermanos, a través de su sacrificio, hermanos, Él, hermanos, hizo, hermanos, de esa obra en nuestras vidas, donde hay su palabra, hermanos, de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Que ya no había esperanza para nosotros, hermanos, donde quizás usted solamente esperaba, hermanos, hermanos, la destrucción, donde, hermanos, solamente esperábamos, hermanos, hermanos, que llegara el juicio. Ya no le sentía gusto a la vida. Hermanos, ya no sentían, hermanos, los duros que los daba el diablo, sino los tupidos que a cada rato, hermanos. Y el Señor hablaba, hermanos, de que a muchos de nosotros, hermanos, el Señor lo rescató, hermanos, de la orilla, hermanos, del sepulcro. Hermanos, ya no había esperanza, pero Dios en su misericordia, hermanos, es tan grande el amor de Dios, hermanos, de que Él, hermanos, hermanos, vino y lo rescató, hermanos, de esa vida, hermanos, tan, hermanos, tan desastrosa que llevábamos. Porque, hermanos, nosotros comentábamos con unos hermanos a mediodía, hermanos, de la vida de uno, hermanos. Y yo, hermanos, por eso le he dicho, yo estoy agradecido con Dios, hermanos, porque no me pagó conforme a mis, hermanos, a mis iniquidades, sino conforme a su misericordia. Hermano, porque Él, hermanos, es bueno, porque Él es maravilloso, pero Él no lo quiere decir, hermanos, de que Dios, hermanos, oiga bien, no demanda de nosotros, hermanos, santidad. Dios demanda de nosotros, hermanos, que vivamos, hermanos, y que seamos agradecidos con Dios. Porque, hermanos, Él no pasa por, oiga bien, por inocente al pecador. Recuerden, hermanos, que horrenda cosa es, oiga bien, caer en las manos de un Dios vivo. Usted, hermanos, ahora adona y exalta, hermanos, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios, hermanos, que levanta, hermanos, oiga bien, a los muertos, a ese Dios, usted adora. Si jugaba antes, jugaba porque esos dioses que usted le servía, esos, hermanos, eran dioses muertos, dioses de palos, dioses de manos, oiga bien, de madera. Por eso usted podía jugar con ellos, y por eso el mundo sigue jugando, pero no con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso nosotros, como hijos de Dios, hermanos, se acercamos, se está acercando ese día, hermanos, que tenemos que partir. Y recuerden que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por una iglesia que Él espera, por una iglesia, hermanos, que se consagra, que vive para Él. Por eso Pablo dice, ahora ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y déjeme decirle que no, hermanos, cuando uno lee estos versículos, usted vea, de que ya pensó, y ya va a empezar a tirarnos, ya nos va a empezar. Déjeme decirle que, hermanos, Dios tiene propósito para nuestras vidas. Dios lo que hace cuando los exhorta a través de su palabra, hermanos, es, hermano, oiga bien, hacerlos ver, hermanos, oiga bien, para que no caigamos en el pecado, porque el diablo anda como un león rugiente, hermanos, viendo a quién devoran, a quién, hermanos, detienen, hermanos. Oiga bien, por eso, hermanos, el Señor hablaba, tengo propósitos para tu vida, le dice, pero se los está robando el diablo. Porque eso es lo que el diablo hace, hermanos, venilo a robar bendiciones, hermanos. Por eso, hermanos, usted ya no prospera, hermanos, en su vida espiritual. Se ha estancado. Ya, hermanos, los talentos que, hermanos, a muchos de nosotros, los talentos que Dios nos ha dado, ya los enterramos. Y Dios no quiere que usted entierre los talentos que le ha dado, porque le va a pedir cuenta en aquel día. Lo que quiere es que usted los ponga, hermanos, y haya los talentos, hermanos, para que sean de bendición en la obra, que sean de bendición con su familia, que sean de bendición en su trabajo, que sean de bendición, hermanos, en su vecindario. Porque nosotros, hermanos, yo les ponía una comparación, hermanos. Si usted ve, hermanos, la luna, hermanos, no tiene luz propia. La luna tiene, hermanos, hermanos, el reflejo del sol. Entonces, nosotros, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo dice que es luz. Pero nosotros no somos los que reflejamos esa luz, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tiene. Por lo tanto, usted tiene que reflejar, hermanos, usted y yo. Tenemos que cuidar nuestras vidas. Porque ya no hay otro, ya no hay otro sacrificio. Ya, hermanos, con un solo sacrificio, dice la palabra de Dios, que Él, hermanos, con un solo sacrificio que Él hizo, pagó todos nuestros pecados. Ya no espere que Él va a venir, hermanos, ya va a venir otra vez y va a volver a venir, y lo van a volver a colgar en una cruz. ¿O cree usted que Él va a volver a venir, hermanos, y lo van a subir en una mulita? Hermanos, estamos equivocados, hermanos. Él viene, hermanos, tal como Él es. Él es Rey de Reyes y señores, señores. Él viene, hermanos, a dar juicio a la tierra. ¡Aleluya! Y, hermanos, estamos en los tiempos finales. Donde usted tiene que, hermanos, usted y yo, tenemos que valorizar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hablábamos, hermanos, con uno de hermanos, el día de ayer, de hermanos, donde, hermanos, uno pone a pensar y dice, que, hermanos, hay quienes que, hermanos, les han negado, hermanos, la verdad a los seres humanos, hermanos, a usted y a, hermanos, quizás, bueno, yo nunca fui católico, fui, me sacaron de una edad de como de nueve años de las orejas de la Iglesia Católica, y desde entonces no volví para mí. Pero usted a lo mejor fue, hermano, fue que, hermano, católico, católica, de hueso polvorado, que se enojaba cuando le decían de que, ¿verdad?, de que, que la Virgen no tenía, ¿verdad?, poder y que ella no puede salvar. Es que, mire, hermanos, es que los tienen engañados. Y yo decía en la mañana, hermanos, de que nosotros, a nosotros, lo oigan bien, los pastores, a usted como líder, a usted como, hermano, oigan bien, como hijo de Dios, Dios los ha puesto para que prediquemos la verdad y aunque a la gente le duela, y aunque la gente, hermanos, se moleste con nosotros, tenemos que decirle la verdad. Porque nosotros no somos doctores. Los doctores son los que, hermano, no buscan la manera, hermano, oigan bien. Ellos saben, hermano, de que hay medicinas, hermano, la ciencia sabe, hermano, de que puede curar, hermano, oigan bien, por ejemplo, la diabetes, el cáncer, lo pueden curar ellos, hermano, pero a ellos no les conviene. ¿Sabe por qué? Porque de eso viven. Y me acuerdo, hermano, en cierta ocasión, hermano, yo trabajaba en la clínica, haciendo limpieza, pero platicaba con el doctor. Y le dije, oiga, doctor, le dije, ¿por qué no le da una medicina para que le quite todo eso al varón? Y le digo, que se sane. Y le dije, ¿qué vas a comer tú, hermano? Es la recuerda, ¿de qué vas a comer tú? Y yo, si lo curma este diálogo, este cliente ya no vuelve a venir. Y me digo, ¿y? Es la realidad. Sin embargo, el Señor Jesucristo, no, hermano, el Señor los habla, hermano, por la verdad, y conoceré la verdad, y la verdad los hará libres. Él los ha libertado, hermano, los hermanos de día. Él es nuestro sanador. Él es nuestro, oiga, el Señor, nuestro sanador. Él se llevó nuestras enfermedades. Nosotros sabíamos, hermano, de que van a venir momentos difíciles a nuestra vida. Van a venir, hermano, pruebas, van a venir luchas. Estamos, hermano, inconscientes de todo eso. Porque usted, yo estoy consciente, hermano, de que voy a pasar momentos difíciles. Pero, hermano, es que en esos momentos difíciles, hermano, oiga bien, yo sé que está el Señor, hermano, está allí, hermano, oiga bien, a la par mía, diciendo, ¿sabe qué? Adelante, adelante, adelante. Adelante, dice la alabanza. Adelante, porque no podemos detenernos, hermano, porque sabemos, hermano, oiga bien, de que, hermano, oiga bien, nos espera algo glorioso. Ahí arriba, hermano, oiga bien, la nación, hermano, celeste, una nación santa, hermano, allá arriba, en los cielos. Así como, hermano, no se detiene esta gente, hermano, por venir, hermano, al norte. No se detiene, hermano, ni los desiertos, hermano, ni los zapatistas, ni el narcotráfico. Detiene a la gente de Centroamérica para venir, hermano, a Estados Unidos. También nosotros, hermano, ni el diablo, hermano, ni la gente nos va a detener, hermano, porque tenemos, hermano, a alguien que los va guiando. Nosotros no tenemos un coyote. Nosotros que los va guiando al rey de reyes y señores, señores, él es el que los lleva para arriba, hermano, a una ciudad celeste. ¡Aleluya! Por eso, hermano, cuando uno mira estos versículos de la palabra de Dios, dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecaron voluntariamente, ¿qué quiere decir eso? ¿Conocimiento? ¿Cuántos tenemos a Cristo en nuestros corazones? Entonces, usted tiene conocimiento, ¿verdad? Entonces, si peca, ¿o qué? ¿Verdad que lo hizo con conocimiento? Usted no va a decir, es que el diablo me cegó, dice, mentira, ¿sabe qué? Antes de que uno meta las patas, antes de que uno pastee el cable, ¡Eluya! Hermano, el Espíritu Santo le habla, le dice, eso no es correcto. Hermanos, hay, hermano, oíganle, hermano, palabra de Dios, hermano, oíganle a hombres de la guerra, como por ejemplo, hermano, José, ¿han leído la porción de José? ¿Qué hizo José? Cuando la mujer salió allí, ¿corrió? cuando el diablo viene y lo provoca, hermano, a la mujer, hermano, mire, hermano, a los hombres, hermano, somos provocados, y usted no le eche la culpa, no es que ella, dice, viera cómo ella se me provoca, ¿qué? No es que él viera cómo me levanta las cejas, dice, es que él aquí, y usted, ¿para qué le hace caso? Pues repréndanlo, pues sí, fácil, hermano, si no tenemos, hermano, no las ha dado esta lengua, el súper gratis, ¿sabes qué? Miren, hermano, si quiere dar algo conmigo, si quiere tener algo, miren, vamos con el pastor, habla, señor, ahí no dicen habla, hermano, porque primero andan desnoviando, hermano, oigan bien, primero se comen el pastel y después van a ir conmigo, no, Dios no es juguete, no, hermanos, y después, como dicen por ahí, hermano, matan el tigre y después le tienen miedo al fuego, después que han matado el tigre, hermano, es que yo no quería, hermano, y ya le tiraron el balazo, pero oigan, horrenda cosa es caer en la mano de Dios, si usted ya cometió el error, ya, y peor que más uno se queda, uno se queda pensando, yo me quedo pensando, y ya, y no se han arrepentido, no se han reconciliado, oigan bien, que valor, hermano, oigan bien, tenemos, a que valor, hermano, cuanto usted, hermano, oigan bien, le tiene aprecio a Dios, cuanto valora lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz de Calvario, o que cree que Dios, hermano, estaba jugando, yo no estaba jugando, si hermano, si hay un oigan, hay un cielo, hay un infierno, y hay juicio, por eso que dice, que él habla a tiempo, y juega de tiempo, y usted puede estar diciendo, porque ya sabe, o porque a mí me dijo, o porque yo le dije, mire hermano, si se te toman, yo se lo voy a hablar, pero él está previniendo, a los demás, porque todos estamos expuestos, yo estoy expuesto, hermano, oiga bien, a caer, pero tengo que guardarme, usted está expuesto, a caer, por eso hermano, aquí hermano, cuando hermano, leemos los versículos, dice, porque si pecamos voluntariamente, oiga bien, después de haber recibido, el conocimiento de la verdad, ya no queda, más sacrificio, por los pecados, ya no hay nada, que hacer, lo único que puedes hacer, es reconocer, y venir de rodillas, y decirle, Señor, perdóname padre, que él está dispuesto, a perdonarte, él está dispuesto, pero hermano, así como hermano, yo lo mencionaba, en la mañana, hermano, como la mujer, aquella, adultera, hermano, los fariseos, hermano, y los sacerdotes, y todos aquellos hermanos, los escriban, hermano, la estaban acusando, porque la habían encontrado, hermano, oiga bien, en el acto, hermano, de adulterio, hermano, 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 en la ley, hermano, dice que se la encontraban, hermano, oiga bien, hermano, hermano, en adulterio, en fornicación, hermano, oiga bien, morían, pues eso es lo que dice, moría irreprensiblemente, no había, hermano, y a puras pedradas, o sea que torturadas, la hacían, pues por fin, hermano, si a alguien le pegan, su puestazo ahí, como dicen, le cayó en buen puesto, pero a pedradas, imagínense, así como murió Esteban, porque hermano, oiga bien, Esteban murió por las palabras, hermano, por predicar el Evangelio, pero sin embargo, hermano, Dios mostró su misericordia con esta mujer, porque cuando hermano, dice, él sabe que la ley dice, Moisés dice, le dijeron, el que se sienta libre del pecado, pues está bien, de la primera pierna, le dijo el Señor, y nadie dice que la tiró, entonces la mujer le dijo, mira, todos se fueron, entonces le dice la mujer, y tú que dices, nada, yo te condeno, le dijo, vete, y no peques más, porque hermano, el Señor les mandó su palabra, en la mañana, el Señor hablaba, que les dice, les dice a él, yo no los voy a juzgar, porque yo no vine, a condenar al mundo, sino para que el mundo, sea salvo, por mí, le dice a él, pero hay alguien, que los va a condenar, les decía, yo les decía, porque si ustedes dicen, que ustedes se apegan, a lo que Moisés, escribió, y de quien habló Moisés, les decía a él, no es de mí pues, entonces, porque no recibe mi palabra, por lo tanto, en aquel día, no lo voy a condenar yo, sino que mi, palabra, palabra, bueno, ahí donde viene el conocimiento, usted tiene Biblia, léala, el problema, que mi hermano, el Señor me ponía, hermano Galín, es que nosotros, hermano, solamente somos, hermano, somos oidores, y no hacedores, de la palabra, miren, en los tiempos, que estamos viviendo, tenemos que atesorar, la palabra, en nuestros corazones, hermano, y hermano, y buscar la manera, hermano, de ponerla en práctica, porque el Espíritu Santo, hermano, no te va a dejar, hermano, de que el diablo, te engañe, hermano, así que le diga, como uno, verdad, si por ejemplo, hermano, si tú tienes hijos, o una muchacha, como padre, y por ahí, te salió mal, es que me descuidió, descuidé, y yo de mi hija, dice, es que me dediqué, más al trabajo, y la descuidé a ella, hermano, sí, porque nosotros, no somos, oigan bien, unipresentes, nosotros tenemos, esa limitación, pero nuestro Dios, hermano, es omnipresente, Él está en todo lugar, por lo tanto, sale todo, es omnisciente, omnipresente, Él conoce nuestros pensamientos, y conoce los pensamientos, de aquella, de aquella persona, que te quiere hacer daño, y te lo va a mostrar, te lo va a hacer sentir, pero el problema, es que con la realidad, andan, verdad, por eso dice el Señor, verdad, Pablo dice, mejor cásense, y no se anden quemando, porque, hermano, oígame, eso es un problema, oígame, porque cuando el Señor habla aquí, en estos versículos, hay unos versículos aquí, que hay que leer, pero por el tiempo, gloria al Señor, dicen, el versículo 27, si no una horrenda, oígame, si no una horrenda expectación, de juicio, y de hervor de juego, que ha de devorar, a los adversarios, cuando dice adversario, está diciendo, hermano, a los que, son adversarios a él, porque cuando usted, hermano, hace las cosas, deliberadamente, o con juicio, o con conocimiento, ya lo ve como adversario, y ese es el punto, donde que nosotros, tenemos que tener cuidado, por eso uno después dice, Señor, ¿por qué me pasan bien las cosas? dice, haga memoria, hombre, tenemos los ejemplos de la vida, aprendamos, hermanos, de esos ejemplos de la vida, David, hermano, le falló, hermanos, a Dios, cometió el gran error, hermanos, de adulterio, fornicación, porque esa era fornicación, no era ni adulterio, que fornicación, porque la mujer era casada, pero que solo porque David andaba conforme al corazón de Jehová, no le pasó factura, muchos hermanos ya tienen a eso, no, es que yo ya me arrepentí, es que yo ya me arrepentí, y ya Dios ya me perdonó, si es cierto, si eso es cierto, que el Señor te perdona, pero lo que sembraste no vas a, vas a ver fruto, no, hermanos, mire, hermanos, que hizo, deprimente, en entradita, le quitan al hijo, que le inventó, de entrada, según, liquidó, y de allí, oiga bien, sus propios hijos, y su palo, su reinado, lo vio como los mataban, su propia gente, matando a sus hijos, ¿por qué? por la misma desobediencia, entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, cuide su vida, hermanos, yo me ponía a mí, en mi corazón, antes de que el Señor hable a ustedes, a mí, hermanos, me habla, el Señor me dice, cuida tu vida, no creas que porque ya tienes tanto tiempo, que porque ahora, o porque aquí hay una, no, cuídala, cuídala, porque el diablo anda como león rugiente, viendo a quien devora, no dice, ya estoy viejo, yo ya estoy vieja, los jóvenes tal vez, ay, de la mujer, ¿quién se va a fijar? Y mire, mire cómo estoy, no, si tal vez el cliente que va a llegar, no se va a fijar, no, que el diablo te echó ojo, y por hacerte daño, te va a acercar cualquiera, que después se niega, y solo te hizo el daño, y lo mismo nosotros como los hombres, porque muchas veces dicen que el hombre no, dicen que no sufre con esos pecados, más o menos en el alterio, como dicen por ahí, amarre su polla, porque mi pollo está suelto, dicen uno por ahí, si dicen la gente, amarre su gallina, porque mi gallo está suelto, ese dicho de la gente, de acuerdo hermanos, nosotros somos hijos de Dios, no somos gallos, eso es lo que piensa el mundo allá afuera, pero nosotros somos hijos, y ustedes son hijas de Dios, que tenemos hermanos, que un día presentados hermanos, ante ese Cristo glorioso, y a través de la palabra, Dios nos va a recompensar, se va a juzgar en aquel día, por eso dice el versículo 28, dice, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irrepresiblemente, y eso es lo que se me puede decir, si estuvieran ustedes en la ley, tuvieran el tiempo en la ley, mire, tú ni el cuento estuvieras contando ya, si yo era un gran adultero, si yo era un gran adultero, por mi caso, no te andaba viendo, yo no buscaba a quien me las debiera, sino a quien me las pagaba, uno se mete en eso, pero Dios en su misericordia hermanos, vino a mi vida hermano, cambió mi vida hermano, y ahora, lo que hago hermano, oiga bien, antes de que yo le falle, a mi esposa, le estoy fallando a Dios, a ese Cristo glorioso hermano, que dio la vida por usted y por mi, que Él se entregó en la cruz de Calvario, piense hermano, antes de que yo le falle a hacer algo, indebido, y pecado no es solamente adulterio, fornicación, si pecado hermano, lo mencionamos hermano, en Romano 6, ahora no, de lo que es el pecado, mentir, robar, usted que todavía va, y todavía anda buscando ahí, los días domingos, desde el horóscopo, viendo a ver que le dice, ¿cuál es el mercado? Es pecado, porque usted ya no está, ya los hermanos, ya dice, si tiene hermano, de que haga algo hermano, a ver algo, pregúntele a Dios, busque a Dios, a Él pregúntele, porque Él es hermano, el que tiene hermano, el que sabe su vida, pero mucho hermano, a guardar el mercado, al horóscopo, tenemos que hermano, con Dios hermano, todo ese pecado, entonces hermano, todo eso hermano, viene hermano, por eso hermano, el pecado, es el que los aleja, hermano, a los hombres, de Dios, el pecado es, por eso dice que hermano, lo que le dieron en la mañana, que por eso la gente, no quiere venir hermano, a la luz, porque cuando vienen a la luz, hermano oiga bien, cuando nadie se presenta, y como oiga bien, la luz es Cristo, hermano, y todo lo sabe Él, y entonces Él empieza, cuando ellos llegaron allá, y le empieza a decir, bueno, el que sienta libre de pecado, que tiene la primera peca, Él sabía, si Él no hubiera sabido, hermano, como andaban ellos, no les hubiera dicho eso, pero como les conocía, vamos pues, y les dijo, mi hermano, si nosotros, ante los ojos de Dios, estamos, desnuditos, no podemos ocultar nada, yo les puedo estar diciendo aquí, cosas así, dándole leño aquí, y si he hecho algo allá, Dios me sabe, estoy consciente de eso, por eso el Señor me dice, ¿sabes qué? tienes que buscar, tienes que mantener tu firme, tienes que buscar la manera, no para agradarlos a ellos, sino para agradarme a mí, porque yo conozco a ellos, los puedes engañar, pero a mí no me puedes engañar, es como ustedes, a mí me pueden engañar, pero a Dios no, porque lo conozco, con mayor castigo, pensáis que merecen, el que pisotearen, al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda, la sangre del pacto, en la cual fue, santificado, y siere afrenta, al Espíritu, de gracia, por eso le digo, hermano, de que uno, muchas veces peca, hermano, haciéndole afrenta, al Espíritu, porque el Espíritu Santo, le habla, le dice a uno, antes hermano, el pecado humano, mire hermano, a mí, el pecado del adultero, de cualquier pecado, ese viene, hermano, oiga, viene por, por fruto, ese viene, poco a poco, poco a poco, poco a poco, cuando menos, es que el diablo es astuto, el diablo, oiga, poquito a poquito, él va trabajando, y usted le va cediendo, le va cediendo, le va cediendo lugar, hermano, lugar al diablo, le va cediendo terreno al diablo, él se va metiendo, se va metiendo, es que el diablo no es como Dios, Dios es caballero, el diablo no, ábrele un medio, hermano, oiga, viene una regita ahí de tu ventana, y ese se mete, y empieza a trabajar, empieza a trabajar, empieza a trabajar, pero si no le abramos, hermano, las puertas del diablo, hay que cerrarle completamente, hermano, la oiga bien, todo, hermano, para que no, hermano, no dañe nuestras vidas, porque hermano, todo, hermano, todo pecado comienza, hermano, así, hermano, muchas veces, no queriendo, usted se conoce, usted se conoce, yo me conozco mi vida, hermano, usted conoce su vida, como ha sido, usted sabe, usted y Dios sabe su divilidad, ¿sí o no? yo conozco mi divilidad, hermano, y yo le huyco a eso, le huyco, y cuando se haga algo, le digo, ya sé, es que, mírese, ya sé, cuál es mi divilidad, y hermano, oígame, y el diablo, si lo voy a provocar, lo voy a provocar, vamos a ver si es cierto, yo respendo al diablo, es como que a usted le va, a usted puede estar bien lleno, pero si le ponen un platillo de comida, de que a usted le fascina, en que sea un bocadito, en que sea una cucharadita, una cucharadita, y que sea, ahora lo va a probar, lo prueba, porque le gusta, así es cuando el diablo dice, le voy a poner, le voy a servir el plato, le voy a servir, con una cucharadita, con una cucharadita, que se, ya es tú, y ahí viene uno, como peces caemos nosotros, nosotros no lo vamos a pescar, no llegamos allá, y agarramos el pescado, y le metemos el anzuelo, ahí en la boca, no, lo tiramos, y le jalamos así, le jalamos para que mire, que le hace así, y al pescado lo mire, así le hace el diablo a usted, y le coquetea, al diablo allá, a la mujer y a los hombres, y le dice, que mango ese, si es mango, pero podrido, te vas a comer, así es el diablo, no dice que el diablo, le tira a dardo pues, dardo es lo que te tira, te tira, pero eso me acuerdo, de algo que dijo, el hermano Andrade, la vez pasada, que cuando el pecado viene, hermano, ahí alguien viene así, dijo, mire hermano, así lo digo la pereza, mire hermano, si alguna hermana, le dice a usted, mire hermano, dice que yo soñé con usted, repréndala, dice hermano, que yo soñé con usted, y si usted le dice, ¿cómo me soño hermano? dice que lo soñé, ya cayó en la trampa, gracias hermana, dígale, si, mi hermano, es que cuando usted va, hermano, todo está aquí, estamos para aprender, hermano, porque Dios conoce las astucias del diablo, y Dios habla, hermano, para que no caigamos en la trampa de él, cuando el hermano, da hermano, esa fuerza, la retira parejas, yo dije yo, a ver, también le he hecho la bolsa, dije yo, ya le dije yo, el diablo mío me ha provocado, hasta el pelo me han quedado así, me han dicho, tú eres maricón, si tú lo dices, lo soy, esto solamente mi esposa lo sabe, y Dios, pero yo no me voy a prestar, hermano, es que el diablo no está atrás, por eso muchos pastores, hermano, de cama, han caído, porque el diablo es astuto, pero nosotros, hermano, oigan, tenemos, oigan, tenemos la sabiduría, de Dios, hermano, Dios, hermano, lo guía, a toda verdad, a toda justicia, hermano, miren, hermano, hay que ser conscientes, hermano, de que tenemos a un Dios vivo, a un Dios, hermano, de que, miren, hermano, los ama, los anhela, celosamente, dice que los anhela, él a nosotros, porque cuando uno cae, hermano, en cualquier pecado, que sea, hermano, lo que estamos haciendo, no le estamos haciendo caso al diablo, entonces Dios, hermano, se decepciona de nosotros, porque lo que estamos dando, es mostrarnos de que Dios es, hermano, es débil, el problema es que, hermano, no es que Dios sea débil, sino que nosotros, somos los que no, hermano, buscamos de Dios, los que no valorizamos lo que Dios ha hecho en nosotros, porque es más poderoso el que está con nosotros, que el que está en contra de nosotros, y no se ponga triste, al contrario, el Señor, gracias, porque está hablando de mi vida, porque hermano, no sé que es lo que vendrá, que el hermano sea salir, hermano, ay, el diablo la va a empezar a provocar, van a salir a los varones, voy a salir yo, y el diablo sale a provocarnos, por ahí, eso dice, resiste al diablo, y oirá de vosotros, y si él, hermano, oiga bien, hermano, insiste, salga corriendo, más haga lo mismo, hermano, oiga bien, como lo hizo José, no importa, hermano, que lo metan al bote, porque a José lo metieron a la cárcel, sí o no, lo metieron, pero mi hermano, oiga bien, por negarse, hermano, a no caer, porque el diablo, hermano, cuando Dios te quiere dar una bendición, hermano, siempre va a venir a ponerte un estorbo, para que no reciba la bendición, si a José, oiga bien, si José cae en esa, oiga bien, golpídese, si quiere ha tardado, la bendición, para oiga bien, para el pueblo de Israel, pero como Dios, hermano, oiga bien, vio la actitud de José, mire, hermano, oiga bien, mire, hermano, lo empezó a abusar, y le dio, hermano, oiga bien, eso, hermano, de interpretarán los sueños, por eso el Señor hablaba, y a mí me llama la atención, cuando el Señor habla, verdaderamente, dice, yo te quiero abusar, le dice, pero te has estancado, y muchas veces, como le digo, no precisamente, tiene que ser pecado, para estancarlo a uno, si son cosas sencillas, hermano, que el diablo lo acusan, a lo mejor, usted ya le cayó bien a alguien, por ahí, la mira, y el diablo le dice, ¿por qué la mira? si tú sabes que tiene esposa, tú sabes que tiene esposo, ¿por qué la mira así? Entonces, es pecado, el Señor Jesucristo, hermano, es algo bien práctico, dice que, si uno de hombre, parte a ver a una mujer, y la mira, hermano, con ya, con, es pecado, no hay necesidad, hermano, oiga bien, dice que con la mente, nosotros pecamos, sin embargo, Dios está dispuesto, perdonarlo, pero que no caer en eso, mi hermano, son batallas, hermano, de que nosotros, los hombres, llevamos, hermano, porque a mí, no me venga a decir, hermano, de que usted no tiene esos pensamientos, que usted, hermano, oiga bien, pasó por alguien ahí, que usted cerró los ojos, o sea, es solo yo que, volteo a verlas, y no parece, me dio los ojos, Dios, sería mentiroso, si yo le dijera, que no volteo a ver a las mujeres, lo único que tengo no, es que no las deseo, a veces voy platicando, con mi esposa, ella me dice, mira a esas mujeres, como, hay que jajas, pues, ella misma me dice, mira a esas mujeres, ah, sí, eso es lo que tiene mi esposa, no como la otra mujer, le quitan la camina, todos andan aquí, todos bellizcados, lo mismo que yo conmigo, yo, cuando se dan, yo sé, hermano, y no tenemos, estamos ante un Dios grande, fuerte, poderoso, que dice, hermano, que él, hermano, va a sacar a la luz, todo pues, él, oiga, él va a sacar a la luz, por eso ustedes, ay, ya estaba ahí el hermano Enrique, será que, ahí ustedes, ustedes, no digan que, ustedes mujeres, no son robots, ustedes van a, hermano, ¿para qué no son robots? ¿Van? ¿Son carne? Pero eso, qué malo es que ustedes, no lo van a desear, lo miran, y en su mente, está guapo el hombre, eso no es pecado, o es pecado, y no le está diciendo, y está guapo el hombre, le está diciendo la verdad, es que el pecado, es de que usted lo desee, ese es pecado, pero, hermano, usted tiene que irle viendo, hermano, ¿dónde va el enemigo? ¿dónde le va buscando? ¿dónde? ¿cómo lo va buscando? Porque el diablo es astuto, si le dan la mano, hermano, yo le bendiga, hermana, y ahí el hermano, se la apretó, y se la sostiene, y se la dañe, jálesela, calmado hermanito, dígale, aleluya, amigos, no son de las que están aquí, lo voy a decir, para la gloria de Dios, no son de las hermanas que están aquí, ustedes no, si usted se da cuenta, tengo cuidado para dar la mano, entonces le doy la mano, y le dejo que usted, que usted la tome, y hay algunas hermanas que tienen eso, para que, con fuerza, le alude, y usted se padece, yo le bendiga, hermano, pero lo hacen con amor, pero a esta hermana, hermano, le viene a raro, le quemo cada vez que le hago la mano, me rascaba la mano, ya dije yo, que será esto, que yo le penda al diablo, otro hermano cayó en la trampa, uno cayó, otro sí cayó, le digo, no están aquí, y a ver, ¿a cuánto no le hizo lo mismo, de que estamos aquí? Pero no cayemos en la trampa, porque mi hermano, es como una cosa sencilla, pero ¿y qué es eso? Pero le están mandando un mensaje, entonces el diablo es astuto, por eso, oiga bien, hermano, tenemos que tener cuidado con eso, voy a terminar con estos versículos, porque el tiempo ya avanzó, dice, oiga bien, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá, el que pisotare al hijo de Dios, y tuviera por inmunda la sangre, del pacto de la cual fue santificado, e hiciera prenda al espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, lo que tú, hermano, hagas, tiene recompensa, te va a pasar la factura, tarde o temprano, te la va a pasar, siente que si estás ahí atambaleando, a lo mejor reflexiona, y dile Señor, ayúdame padre, no quiero, no te quiero para allá, porque todos, le digo, todos estamos expuestos, hermano, todos estamos expuestos, no hay nadie, a mí no me va a decir que, porque usted es mujer, está expuesta, y hay un momento, es que el diablo es mi hermano, es que él trabaja fino, y él no se desespera, y anda detrás, 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 bien, bien, ya no oró, ya no ayunó, ya no le dio la palabra, el primer trato, y la sigue, ya con ese rato, ella le empieza, ella sigue otra vez, descuidándose de su vida espiritual, al segundo, y empieza, hasta que hermano, si él trabaja fino, pero tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso, hermano, que está ahí fuerte, hermano, ayudarnos, hermano, para sacarlos de cualquier situación, hermano, oigan, que es el malo, y ahí están impuestos, y solamente lo que tiene que hacer, es clavarle, clava a mí, yo te responderé, vengan a mí, los que están, dice, atribulados, los que están cansados, los que están desesperados, el diablo te está ahí, siguiendo, y ya no aguanta, habla con Dios, habla, pídele Señor, levanta tus manos, y le dice Señor, auxilio, auxilio, Él está dispuesto a ayudarnos, si Él quiere sus promesas, versículo 32, dice, el versículo, dice el 31, dice, horrenda cosa, es caer, en manos, del Dios, vivo, horrenda cosa, es caer, en manos, del Dios, vivo, por eso usted dijo, lo que le decía, el principio, es que el Dios, que nosotros tenemos, es un Dios vivo, un Cristo resucitado, hermano, Él murió, pero resucitó, al tercer, día, y ya, entonces, nosotros estamos conscientes, de eso, de que Él resucitó, y que Él vive, y que Él está en medio nuestro, y que ese es el que más, el que los habla a nosotros, porque le digo, hermano, señores, viene, cuando uno de estos, hermano, uno dice, lo piensa, porque dice, la traje, conmigo, así, pero no, Dios lo pone, porque como le digo, su palabra es que Él habla a tiempo, fuera de tiempo, le habla al que ya cayó, y le habla al que está todavía, que el diablo lo tiene, en la mira, entonces le sigue hablando, y le dice, ¿sabe qué? Mira, porque Él no quiere, hermano, que nadie perezca, sino que todos procedamos a arrepentirnos, gloria al Señor, dice el versículo 37, para adelantar, oiga bien, porque aún dice, un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Un es tiempo, de restauración, Hoy es tiempo de prensa